Y nosotros tenemos acá a Luis Sánchez. Luis ha sido recientemente ampayado, saliendo de un salsódromo y Miraflores y luego entrando a un hotel muy bien acompañado de Leslie Moscoso. Buenas noches Magali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. He venido a aclarar muchas cosas que se han dicho. Bueno, primero que todo quiero aclarar que cuando sale el Ampay, yo no tenía una relación con mi esposa. Ya teníamos meses separados. Ella vivía en Estados Unidos. Pero ella dijo que se había llevado un niño al menor y que tú te quedaste acá porque ella se fue a trabajar. Pero dando a entender que ustedes se llaman juntos. Ella tiene su familia por allá. Bueno, la relación estaba muy bien, que digamos. Laura es una madre espectacular. Yo la quiero mucho. Es la madre de mis hijos. Y siempre la voy a querer. Soy muy orgullosa de que me ha dado dos hijos preciosos. Pero la relación no iba muy bien, que digamos. Hace unos meses que nos hemos separado. Hace unos meses. Y ella se fue a Estados Unidos. Sí, ella es de allá. No es que ella se haya ido a trabajar. Ella es de allá. Pero lo que quiero dejar en claro es que yo no... Yo no soy un bebé de mi mujer. Eliano, que tiene nueve años. Y me dio mucha pena porque él ya está grandecito y... Y pero tu esposa dice ahora que va a venir a llevarse a tu hijo. Sí, yo en verdad no pienso pelear. Yo a mi hijo lo adoro. Es lo máximo. Y bueno, eso lo estamos arreglando. Yo de verdad quisiera que se quede. Sí, pero al final es el bebé decide si se va o se queda. Bueno, a partir de los siete años un niño ya puede decidir el corte familiar. Y bueno, yo también quería pedir disculpas a todas las personas que salieron afectadas. Tanto mi hijo, tanto la familia de mi ex esposa. La familia, mi familia. ¿Ellos no sabían que tú estabas separado? ¿Era una cosa entre ella y yo? Porque la familia se afecta cuando no sabe. No, no, no. O sea, se afecta por todo lo que sale. O sea, Magali, yo no había salido nunca en un tipo de escándalo así. O sea, yo he tenido algunos años de espectáculo y todo. Pero nunca había salido en una cosa así. Pero se afectó y yo igual quiero pedirle disculpas a Leslie. Y es cierto que Leslie la conocías hace mucho tiempo. Claro, ella ha sido una amiga de años. Con Pedro, Loli, salían y tú con tu esposa y Pedro así. ¿Salían de cuatro o no? No, no, no. Nunca hemos salido de cuatro, Magali. Yo a Leslie, bueno, quiero decirle a Leslie que me disculpe por todo lo que ha pasado. Ella es una excelente madre y es una muy buena chica. Y es muy bonita y estoy seguro que cualquier persona quisiera estar con ella. ¿Y tú no? Yo también, pero después de esto ya no me hablo, Magali. ¿No te habla? Está molesto. No te puedo creer. Te lo juro. Yo tengo unas declaraciones de ella, lo que acaba de decir. ¿De verdad? ¿Puede sí, por favor, ponerla, señor director? Magali, también habían dicho. Jamás me metería con un hombre que aún mantiene una relación con alguien. Porque yo me quiero como mujer. Todo se va a aclarar en algún momento. Lo que pasa es que él me conoce hace muchos años. Y debo ser lo máximo porque me conoce y sabe qué tipo y qué clase de persona soy. No podría formalizar nada. Es mi amigo y siempre va a ser mi amigo, ¿no? No sé si de acá a un tiempo podamos de repente tener algo. Pero ahorita no. Mejor no. Gracias por decir que soy lo máximo. Qué bueno saber que soy lo máximo para ti. Pero dice que no tiene nada, no va a formalizar nada, está molesta. ¡Qué lindo! Magali, tenía que hacer eso. ¡Ay, no! ¡De casa! De verdad que sí. Aparte, habíamos tomado unas copitas de más y necesitábamos descansar. Ni como se ríen los muchachos. Pero, ¿por qué se ríen? Escúchame, Magali, también habían dicho que yo estaba con suero, que estaba así. ¿Con suero? Bueno, esas cosas yo acá. Bueno, sí, algunos diarios dijeron. ¿Por qué estaba con suero internado? Sí, ellos dijeron que yo estaba mal, que estaba así. ¿Muerto de amor? Muerto de amor, no sé. Bueno, yo tengo una orquestita, soy manager de una orquesta que se llama La Banera. Igual animo y tengo que trabajar porque tengo que ver por mi hijo también acá. Ya, tú mantienes a tu hijo acá y le sigues pasando a ella. Claro, igual salió... Y me salió furiosa. Supongo que cualquiera podría salir furioso. Ustedes no habían descartado volver de repente. En realidad, la relación nunca ha sido muy buena, que digamos. Pero, este, esto ya era de años, de años. Y, bueno, yo creo que ya para evitar problemas con nuestros bebés, que ellos son los más afectados... Lo que dijo que fue feo también fue que solo le pasaba 100 dólares. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo tengo un acuerdo con ella. Yo tengo un acuerdo con ella y, aparte, esas cosas se arreglan en cuatro paredes. Y por algo es la madre de mis hijos y si necesita más, igual yo... ¿Ya hablaron de divorcio? Claro, ya el divorcio está en proceso. Por eso quería decirte que si algún día me ven con alguna persona... Voy a hacer un divorcio notarial, te lo aconsejo. Es rapidísimo. Escúchame, claro que sí. Ya está todo, Magali. Ya está todo. O sea que ahora, de repente, sí puedes ir a invitar un café a Leslie. Pero si me contesta, ya, pues que me... Ah, que no te conteste el teléfono. No me conteste. Entonces, de repente, tú fuiste para ella un tropiezo de un día. ¿Tú crees, Magali? Magali, ¿tú crees? La he cuidado 12 horas. La has cuidado 12 horas. ¿Qué más? Entonces la debes haber cuidado bien mal, hijo, que no quiere saber nada de ti. Pero si durmió 10 horas, ¿qué podía hacer? Uy, bien dormilona la chica, durmió 10 horas. Oye, Pedro, Loli te basurió feo, ¿ah? ¿Sí? Se dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De quién se trata? Bueno, yo... No vale nada, dijo. Yo no puedo hablar de una persona que no me conoce. Solamente lo único que le diría es que soy muy feliz. Muy feliz. Ah, eres feliz. Tú me estás mintiendo. Yo no... ¿Por qué te tengo que mentir, Magali? ¿Por qué eres muy feliz? Serías feliz si estuvieras con ella. Escúchame, Magali, el día que si alguna vez se llega a concretar y que esté con Leslie, yo voy a invitarlo a los cuatro minutos. Lo que pasa es que creo que ella todavía está viendo si lo te acepta o no. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Claro, yo creo. Yo soy bien zapa, tú sabes. Yo lo sé. Pero, este, nada, yo la quiero mucho. Es una espectacular. Sí, ya dijiste, ya que es lo máximo. Bueno, es lo máximo. ¡Ay, está templado este! ¿Tú crees? ¿Y qué hiciste? ¿Le abrigaste? ¿Le pusiste la frazadita? No, lo único que te puedo decir es que la atendí muy bien. ¿La atendiste bien? Sí, muy bien. Perfecto. Luego la llevé a su casa, como todo caballero. Muy bien, caballero. Gracias. Magali, yo solamente quiero... Magali, no me... Apura, porque tenemos... Ya, 625 asterisco 7263 para cualquier animación y para la Orquesta La Banera. Saludos para el doctor Carlos Reyes y para Oscar Coffiur. Nada más. ¿Y para Lely? ¡Mua! Un beso. Caballero, gracias, caballero. Gracias, señorita. Gracias, Luis. Que te vaya muy bien. Nosotros tenemos que ir a un corte y volver con Susy Díaz y su noviazgo. Gracias. 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 Gracias.